Que no me llores Que no me llores, que no te vayas Así en tu cariño se me parte niña el alma Que no me llores, que no te vayas Me parte el alma Dos velas hacen un barco y navegan Dos solas son la mar por la que navegan Tú eres el aire caliente que me lleva Por ti la mar bravía rompe echando a llorar ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado? Dije cuando sentí callar tu labio Yo te encuentro mar adentro Dime y me quedó el frío de mis manos Que no me llores, que no te vayas Sin tu cariño, niña, se me parte el alma Que no me llores, que no te vayas Me parte el alma Que no me llores, que no te vayas Sin tu cariño se me parte niña el alma Que no me llores, que no te vayas Me parte el alma Nunca debí permitirle al destino Abordar nuestro rumbo Guiándome al olvido Y ayer el olvido me dice Amor mío No fue justo sufrir el castigo De no tenerte aquí conmigo El orgullo falso fue conmigo Dejando solo mi camino Hombre, que no te vayas Sin tu cariño, niña, se me parte el alma Que no me llores, que no te vayas Me parte el alma Que no me llores, que no te vayas Sin tu cariño se me parte niña el alma Que no me llores, que no te vayas Me parte el alma Que no me llores, que no te vayas Sin tu cariño, niña, se me parte el alma Que no me llores, que no te vayas Me parte el alma Que no me llores, que no te vayas Sin tu cariño, se me parte, niña, el alma Que no me llores, que no te vayas Me parte el alma Gracias por ver el video.